A sus órdenes, licenciada. Mire, sé que no tengo derecho a preguntárselo, pero alguna vez dijimos que éramos grandes amigos, ¿no? Lo seguimos siendo, ¿no, licenciada? ¿De verdad? Sí, pregúntame. Bueno, si quererme enteré de algo y... Dígame. Jesús, ¿por qué besó Verónica? Mi beso con Verónica. ¿Cómo lo supo, licenciada? Perdón, Jesús, si hay algo que no soporto son los chismes, así que olvídelo, ¿sí? Olvídelo. Últimamente me pide que olvide muchas cosas, licenciada. Tienes razón, Jesús. Como le dije hace un instante, no tengo derecho a preguntarle sobre su relación con Verónica. Bueno, pues, ¿algo más? No. Eso es todo. Con permiso. Préndete, préndete, préndete. ¿Por qué? Porque el licenciado Rogelio me va a ver. ¡Me va a ver! ¿Qué está pasando? Nada. Sacó una maleta de su camioneta. ¿Crees que nos vio? A ti no creo. ¿Ya se fue? ¿Ya? Te encargo mi maleta ahorita. Órale. Xochitl, ¿no ha regresado Jesús? Está bien, gracias. Le marco al celular. A ver, ¿por qué habrá salido tras Rogelio? ¿Por qué habrá salido tras Rogelio? Jesús. Jesús. Pichón, Jesús está aquí. Tito secretario. ¿Dónde está Zorrilla? Dígame, licenciada. Jesús, ¿dónde está? Pasajeros con destino Acapulco, a bordar por la sala 4. ¿Está en el aeropuerto? Sí, licenciada. ¿Y qué hace ahí? Es que mi amigo Carlos de Chicago me vino a visitar. Jesús está detrás de la mampara. No te muevas. ¿Qué le pasa, Jesús? Nada, licenciada. Le pregunté por qué no me avisó. Hay muchas cosas que hacer aquí en la oficina. Es que, híjole, mi amigo Carlos así es. Y de momento me avisó que llegaba. ¿Y para qué sirven los celulares? Sí, claro, perdóneme, licenciada, perdón. ¿Otra vez con la palabra perdón? Usted nunca ha sido irresponsable, Jesús. ¿Ahora va a descuidar su trabajo? Perdón, de veras, de veras perdón. Deje de pedir perdón y venga lo antes posible a la oficina. Sí, ahorita voy, voy volando, jefa. ¿Qué haces aquí, García? Vine a recoger a un amigo. Ah, ¿no será que me estás espiando, García? ¿Espiando? No. ¿Por qué lo dice, licenciado? Claro, a menos de que tenga cola, que le pisen. Para nada, ¿eh? Como puedes ver, estoy solo aquí, ¿eh? Y si ves bien, aquí dice Acapulco, que es exactamente a donde dije que iba. Bueno, pero el que nada debe, nada teme. ¿Por qué se enoja? Porque eres un chismoso. Voy a arreglar asuntos de mi boda, ¿está claro? No. Digo, sí, licenciado. Además, tú deberías estar trabajando, ¿no? Anda, lárgate ya. Ya me voy, señor. ¿Qué? Buen viaje. La custodia absoluta de la niña Valentina Franco Hierro, así como la salida del señor Elías Franco del hogar conyugal. No, 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 eso nunca. Me urge contratar al mejor abogado. Pero Verónica se va a arrepentir. Porque esta guerra no me la vas a ganar. ¡Primero muerto! ¿Primero muerto? ¿Qué? Te voy a hacer pedazos, Verónica. Me estás lastimando. ¡No es lo que falta! Bueno, licenciada, ¿se le ofrece algo más? Sí. ¿Ya mandó el memo que le dije al corporativo? No, licenciada. Pues necesito que lo mande a la brevedad. ¿Y qué pasó con el reporte de ventas? Está pendiente, licenciada. A ver si entiendo. Usted se pasó toda la mañana en el aeropuerto haciendo algo que no me puede decir. Y no ha hecho el trabajo que le encargué. Así fue. ¿Qué le está pasando a Jesús? Pues nada, licenciada. Es que yo... Estoy muy apenado. Mire, deme una hora y ya le tengo todos los pendientes. Está bien, pero me preocupa. Usted no es así. No, no se preocupe. A ver, Jesús, mire. Voy a estar dos semanas fuera. Fernando se queda a cargo de la oficina. Y mi mano derecha, la única persona en la que puedo confiar, está actuando rarísimo. ¿Cómo quiere que no me preocupe? Perdón, licenciada, perdóneme. Y vuelve el perdón. Jesús, váyase lo que le pedí, ¿sí? Y también busque el contrato que le solicité ayer. ¿Cuál? El del proveedor del vajío. No, estoy pensando cuál cosa voy a hacer primero. Ya voy. Asiado. Ella ya metió la demanda por divorcio necesario. Entiendo. ¿Cuándo nos podemos ver? De acuerdo, espero su mail. Hasta luego. Ay, Chaparra. ¿Cómo estás? Bien, papá Elías. ¿Quién es la niña más hermosa del mundo? Minerva. No, 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 tú, tú. Valentina Franco, por supuesto. Mi chiquita, te adoro. ¿De la escuela? Qué raro. Bueno. ¿Señora Hierro? Hola, maestra Romina. Ay, me da mucha pena molestarla. No, no se preocupe, ¿qué pasa? Quería preguntarle si ya vio las calificaciones del bimestre de Valentina. No, no las he visto, ¿por? La niña reprobó cuatro materias. ¿Qué? ¿Cuatro materias reprobadas? Estoy muy preocupada porque Valentina siempre ha sido una alumna de dieces. Señora. Perdón, perdón, maestra. Es que no lo puedo creer. Yo tampoco podía creerlo. A ver, y justo por eso no había visto las calificaciones de la niña, porque siempre saca dieces. Sé que es periodo de vacaciones, pero me gustaría hablar con ustedes lo antes posible. No, claro, cuando quiera, maestra. Valentina me dijo que usted y su esposo se están divorciando. Sí, así es. Tal vez eso explica su cambio de comportamiento. ¿A qué se refiere? Valentina también ha presentado problemas de conducta. Bueno, Elías y yo hemos tenido algunas discusiones y... Con todo, me gustaría verlos a los dos. A usted y al señor Franco. ¿Y es absolutamente necesario? Sí. De hecho, si fuera posible, también quisiera hablar con su otro papá. ¿Con Jesús? Valentina habla mucho de él. Esa relación es muy importante para ella. Puedo contar con los tres el primer día de clases, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, licenciado Astudillo? En esta demanda, la señora Hierro pide tener la guardia y la custodia de su hija. Una pensión alimenticia que... es una suma considerable. Y quedarse a vivir con la niña en el hogar conyugal. Sí, sí. Lo que yo quiero es reconciliarme con ella. Con esto, dudo que sea posible, señor Franco. Su esposa, como se dice vulgarmente, va con todo. Sí, ya entendí la idea. Pero entonces, ¿qué sugiere que hagamos? ¿Está dispuesto a cumplir con todo lo que dice aquí? No, 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 no. Yo quiero quedarme en mi casa y con mi hija. Debo decirle que la jurisprudencia se favorece normalmente a la madre. Sí, licenciado, lo sé, lo sé, lo sé, pero ella me está pintando el cuerno. Entiendo su indignación. El adulterio debidamente comprobado es una causal de divorcio. Pero una mujer puede engañarlo y, sin embargo, seguir siendo una muy buena madre. O sea, que en pocas palabras me está diciendo que es difícil ganar el pleito. Al menos que se demuestre que la señora Verónica no solamente es adultera, sino además una mala madre. Ramón, ¿por qué no me dices qué te pasa? ¿Por qué bajaste tus calificaciones? La misdomina también me dijo que tienes problemas de conducta. Es por lo del divorcio, ¿verdad, mi amor? Sí. ¿Y por mis pleitos con Elías? Yo no quiero que te divorcies, papá. Mi amor, me gustaría mucho complacerte, pero no puedo, mi amor. ¿Por qué no quieres a mi papá Elías? Lo quiero, pero no como una esposa quiere a su esposo, ¿me entiendes? ¿Quieres a mi papá Jesús? Sí. Bueno, yo pensé que eso te iba a gustar. Yo quiero mucho a mi papá Jesús, pero también a mi papá Elías. ¿Tú por qué no los puedes querer a los dos como yo? Mi amor, son amores distintos. Pues yo amo a mi papá Elías, mamí, él es. Mi amor, sí. Él es un hombre muy bueno. Es excelente, papá. Mira, mi amor, yo no sé qué va a pasar con Jesús. Lo que sí te puedo decir es que vas a seguir viendo a Elías. Simplemente no va a vivir aquí. Ey, ¿sabes qué, mi amor? Te prometo que ya no me va a pelear con Elías, ¿sí? Te amo, mi amor. Es obsesiva con la higiene, con la alimentación, es estricta, o era, ya no lo sé, pero con eso de los horarios y esas cosas, ¿no? Pero, pero no, no, Verónica no es una mala madre. Usted sabe que todo se puede arreglar, señor Franco. ¿Arreglar? ¿Cómo? Ya sabe. No, 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 licenciado, no sé cómo, dígame. Bueno, podemos manipular la realidad para que su esposa no parezca una buena madre. ¿Manipular? Con dinero, señor Franco, todo es posible. Todo. Y ahora, ¿dónde está Jesús? Bueno, igual y don Rogelio se puso las pilas, ¿no? Como hablaste con él la vez pasada de que no había ido al corporativo y no había tomado ningún avión, pues ahora se anda cuidando las espaldas. ¿Me explico? Me enseñó su pase de abordar. Ahí decía que va a Acapulco. Pues sí, la pregunta es si, pues, ¿con quién? ¿Por qué no contesta el celular? Ay, Jesús. ¿Dónde están todos? Ah, doña Susana está con la psicóloga. ¿Y Jesús? Ah, creo que está en el café, licenciada Consocho. De hecho, estaba sonando su celular en el café. Ay, mira qué bien. Lo malo es que, claro, yo no puedo ir a Acapulco a descubrir a Rogelio, ¿verdad? Caray, ¿qué hago? Ah, tengo una idea, Jesús. Creo que es la única solución. Sí, mira, la única solución a qué es, Suchi. Eh, estábamos hablando de Verónica, de su ex. Sí. Ah, sí. Sí, licenciada. ¿Y qué con Verónica? Perdón, ¿qué me importa, verdad? El caso es que en lugar de estar trabajando y cumplir con lo que le pedí, están aquí perdiendo su tiempo. Perdón, licenciada. Jesús, es una de las veces que me ha dicho perdón. Creo que llegaríamos a un número con seis ceros. Perdón. Híjole, ¿en qué piensas? Que por culpa de todo esto, tiene razón la licenciada. Así estoy fallando a mi trabajo. Así que creo que, ¿sabes qué? Ya voy a dejar las cosas de ese tamaño y te lo dejo. Lo voy a trabajar con permiso. No, Jesús. Yo no las voy a dejar de ese tamaño. Ay, Jesús. Hola, Vero. Perdóname, pero voy a ver a mi jefa. Es muy importante que hablemos. Se trata de Valentina. ¿Qué pasó con mi princesa? ¿Está bien? Sí, la niña está bien. Ah, bueno. Dame un segundo. Oye, pero es... A ver. Dígame, licenciada. Sí, voy para allá un segundo. Jesús. Espérame, por favor. Tengo que entregar estos papeles. A ver, Jesús. Por favor, Vero. Nada más los papeles. Ok, no te importa lo que pasa con tu hija. Verónica. Me acabas de decir que la niña está bien. Así que dame un minuto, por favor. Perdóname, Vero. Me excedí y te suplico que me disculpes. No, sí. Ya se me hacía muy raro que no saliera ese temperamento que tienes. No me gusta enojarme, pero al décimo Jesús, pues, ¿verdad? Jesús. Jesús, ¿qué? Sí, puedes pasar con la psicóloga. Gracias, doña Susana. Ya voy. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Bueno, con permiso. Voy con la licenciada. Temperamento que, por cierto, me encanta. Perdón, licenciada. Ya sé. Perdón, perdón, perdón. Pido perdón a un millón de veces a alguien. Sí. Bueno, perdón, ¿no? Pero aquí están los papeles. Gracias. ¿Se siente bien, Jesús? Sí. No. Digo, es que estoy como presionado. ¿Por qué? Porque allí afuera está Verónica. ¿En horas de trabajo? Bueno, lo que pasa es que me dice que algo está pasando con mi princesa. ¿Valentina está bien? Y luego resulta que no. Gracias a mi tocayo parece que todo está bien. Pero Verónica, no sé, algo importante tiene ahí. Pues, hable con ella. Pero le recuerdo que necesito el contrato que le encargué. En eso estaba, sí. Ahí voy. Jesús. Dígame, jefa. Ahora que menciono a Verónica, me quedé pensando en algo. ¿Sí? ¿En qué? En que ella me dijo que hoy salió rápidamente después de que Rogelio le dijo que se iba a Acapulco. Bueno, ¿cómo? ¿Sí? Y usted se fue al aeropuerto. Sí, ¿verdad? Justamente cuando Rogelio también iba al aeropuerto. Es que este mundo es tan curioso que coincidencia, ¿no? Bueno, pero si eso era todo, pues, voy a ver, ¿no? Porque, ah, no, le conté a la psicóloga, quiere hablar conmigo y... Antes el contrato, por favor. En eso estoy. Yo voy. Y el corazón es testigo que este amor no es tan prohibido. Porque el amor es el que más...